Para mí reaccionar es anticiparte en el tiempo en el que vivimos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique de Miguel, soy el director general de Dos Mares. Dos Mares somos una empresa 100% gallega ubicada en Vigo y que nos dedicamos fundamentalmente a la creación de producto propio y tecnología propia para software, para la relación con los clientes. La empresa la creamos en el año 96, mi padre y yo, es una empresa familiar persiguiendo el sueño de poder crear desde Galicia tecnología con la que poder competir a nivel global en un entorno que nacía en aquel momento, es decir, fuimos pioneros y nuestro trabajo ha sido intentar mantenernos innovando en esa área y compitiendo con empresas a nivel global en ese mercado tan competitivo. La innovación se basa en tomar decisiones acertadas con la información que tienes disponible. Entonces cualquier apoyo como el que ofrece el Plan Reacciona pues es un apoyo a la toma de decisiones en las empresas y bueno, fue un poco en ese marco, en ese tipo de foros en el que conocimos la existencia del Plan Reacciona. Empezó con una serie de reuniones en donde fundamentalmente trabajamos con la consultora en entender el motivo de por qué hacíamos las cosas complementando eso con una información que nos iban dando de qué tipo de soluciones podían existir para lo que nosotros estábamos pretendiendo. Pues el primer diagnóstico que compartimos es que teníamos que plantearnoslo como algo realmente de peso y tomar una decisión en cuanto a las reglas de juego en base a las cuales tomaríamos ese tipo de decisiones. Como yo he dicho alguna vez, más que consultoría, pues una resultoría. Entonces muy focalizada realmente a ese pequeño apoyo que nosotros necesitábamos que a lo mejor desde fuera se puede ver como un resultado no muy espectacular pero para nosotros muy importante ya que es ese pequeño punto en el que apoyarte para esa toma de decisiones que nosotros ya estábamos dando. En próximas convocatorias esperamos también participar en alguna otra línea. ¡Gracias!